Te mirabas Te miraba del hechizo a su amada Eres moderna y sensual Tu mirada capaz de hablar sin palabras Teniendo el don especial de mujer ideal Y por nadie domada Pero a veces le preguntas al espejo Porque a ti la felicidad te falta Nada vale mujer Ser la diosa, la gran reina, una dama Si el amor no te acompaña Tal vez pudieras cambiar Y tu error olvidar Tu mirada callarás Con ese don especial de mujer ideal Fueras dama domada Música Eres sensual mujer actual Tan lindo madre Por ese don especial de ser mujer ideal Música 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 Música